Tranqui, dejame agarrar el pará Te juro que no te lo voy a robar Me robé el celular, sabias? ¿Sigue robando todavía? Me robé el Iphone Te lo juro que me lo robaron No te lo voy a robar El día de la Joaquí me robaron El día de la Joaquí El día de la Joaquí Gente de Twitch, no vengan el día de la Joaquí Porque, espera, espera ¿Alguien? ¿Ves como se llama? ¿Vos volve a ver este stream? Si, lo podes volve a ver ¿Alguien esa nota como se llama si iremos este stream de vuelta? Si, me llamo Davos Eneice Mentira, no, no, porque yo soy de Boca Así que no es mentira Davos Eneice esta ya, sabias? Me llamo, hola cosa Me llamo Las Muretas Mentira, porque voy corriendo Estan todos muy alcoholizados Son muy alcoholizadas Tomaste mucho, no? No, la camara no Yo, Bruniger Ojalá Ojalá What the fuck No, brá Ya ven Anotame Ojalá Gracias.